Ah, ah, ah José Soto, Luis Darío Duque y Víctor Fuente, el Tory, pura gente seria Ay loca, tíratelas de loca, la víctima ¿Qué cosa hay eso de andarme tirando en redes para qué? Le digo que haga memoria que yo la bote, no me gustan esas cosas, no, no, no Tú lo que estás bien ardida es porque te dejé, se te parten los pistones apenas me ves Yo soy el rey de esa boca, no me mientas, caprichosa Yo soy el rey de esa boca, no me mientas, vanidosa Ay por andar de coqueta y de artista conmigo Te cayó la tijera, hoy soy otro en tu libro Ay cargas a un pobre bobo y que a compararlo conmigo Te quemas mi indiferencia, estás cancelada te digo Y me muero de la risa por el charlatán, el pelele que buscaste el reemplazo pa' mí En mi huevo y si tú quieres lo enseño a jugar, si este pecho es el que te pone a loquear a ti Ay sigue buscando la forma de escandalizar, si solo de la polémica quieres vivir Muchacha frandulera póngase a estudiar, en vez de andar malgastando el tiempo por ahí Ay por andar de coqueta y de artista conmigo Te cayó la tijera, hoy soy otro en tu libro Raúl, Santiago, Eduardo y Leiby Jr., los hijos de Leiby Martínez Robin Llerena, Lucho Arias, Luis Camilo González y Andresa Mario Pip, pura calidad Y en Albania, Richard Almenares Y en Bogotá, Álex y Cristian Rivada Andrés Montero, sonrisa 10 de 10 Jaime Rodríguez, y en Coracota Y eso de andarme tirando en redes para que Le digo que haga memoria que yo la boté No me gustan esas cosas, no, no, no Tú lo que estás bien ardida es porque te dejé Si te parten los pistones apenas me ves Yo soy el rey de esa boca, no me mientas caprichosa Yo soy el rey de esa boca, no me mientas vanidosa Ay, por andar de coqueta y de artista conmigo Te cayó la tijera, hoy soy otro en tu libro Ay, cargas a un pobre bobo y que a compararlo conmigo Te quemas mi indiferencia, estás cancelada, te digo Ay, sigue buscando la forma de escandalizar Si solo de la polémica quieres vivir Muchacha, frangulera, póngase a estudiar En vez de andar malgastando el tiempo por ahí Ay, por andar de coqueta y de artista conmigo Te cayó la tijera, hoy soy otro en tu libro Oye, Wilson Anaya Y Carlos Beck Tu imperio móvil Para nuestros empresarios Luis Perpontalbo Luis Navas Y Gary Caro Para los doctores Luis de la Hoz Y Jorge Aragón Pura variática